La blanca va prendida, un sapuca Se los digo con una cara Gaucho, Rincon, La Maloya Orgullo del Taragüí Están se asamblea la criolla Donde se habla el guaraní Ya termina la patrona Junto al burí, regalón Está el chacho, un hijo bueno Sangre de tu oroñero O a don Ernesto Montiel Nos volvimos desde Clorinda Nos volvimos desde Clorinda Nos volvimos desde Clorinda Vení a disfrutar de la alegría y majestuosidad de los carnavales de Ibarreta Te esperamos los días 17, 18 y 19 de febrero Para vivir tres días a pleno Llenos de baile, colores y mucha diversión Venía Ibarreta Vivir los carnavales 2023 El programa Nutrid Asiste con productos frescos y nutritivos provenientes de familias paiperas A más de 17 mil hogares Con ello promueve la seguridad alimentaria y contribuye al crecimiento de la economía regional A partir de la compra a más de 700 pequeños productores locales de 18 localidades Así, el PAIPA permitió que las familias Que antes necesitaban recibir asistencia alimentaria Para subsistir en la chacra Hoy en día son quienes abastecen de alimentos A miles de comprovincianos de la ciudad Así es Formosa Una provincia de pie y en marcha La provincia de pie y en marcha La provincia de pie y en marcha La provincia de pie y en marcha Hola, hola, qué tal, cómo les va Iniciamos una nueva edición de C3 Noticias Gente querida, muchísimas gracias Por actualizarse junto a nosotros con toda la información Buenas noches compañeros ¿Qué tal, cómo estamos Graciela? Buenas noches Bien, bien Mucha información en el día de hoy Muchísima información Así que bueno, mire Tenemos un servicio informativo bastante apretadito Con mucha información y con novedades Sí señora, bueno ya está precalentando Nuestro periodista deportivo Rodrigo Lescano también Que nos estará comentando por qué disciplinas Estuvo recorriendo Pero ahora los actualizamos con el pronóstico del tiempo A ver cómo venimos en estos días Bueno, para mañana Mínima de 21, máxima de 26 Bajó bastante la temperatura Así que bueno, ya tenemos una brisa otoñal Sí señor, estamos abriendo la puertita despacito Para el sábado Mire, por la mañana una mínima de 17 grados Con una máxima de 30 grados centígrados En tanto que el domingo, 22 de mínima, 35 de máxima Así que para el fin de semana, lindo Lindo, agradable, templadito Lindo para lo que queremos invitar también Sí, pero cómo no Y por eso vamos a informarles respecto a la noticia Que está ya plasmada en la agencia de noticias Agenfor Y que justamente tiene que ver con la localidad de Ibarreta Que vivirá tres noches a puro carnaval Es un evento del gobierno provincial Organizado de manera conjunta con la Municipalidad de Ibarreta La entrada es libre y gratuita Todos los eventos masivos que organizan la gestión del gobierno infrán Son gratuitos Y para ahondar en ese tema, si te parece Está el Intendente de Ibarreta Adán Jarsinski ¿Te parece? Sí señor, con toda la pasión, el fervor El colorido que se vive en los corzos ibarreteños Y ya estamos ahí, en tiempo regresivo Y para que nos cuente cómo se está viviendo todo esto Lo tenemos al Intendente Ibarreta Así que lo escuchamos Queremos que nos cuente, Intendente Cómo se está viviendo ¿Qué tal? Buenas noches, Graciela Juan Carlos Un gusto saludarlos como siempre A todas las de la audiencia de S3 Noticias Y bueno, contarles que hoy tuvimos un pequeño susto Con el tema del clima Pero gracias a Dios ya se ha normalizado Tuvimos una pequeña tormenta a la siesta Pero gracias a Dios nos trajo mayores consecuencias Ya está todo casi previsto para el día de mañana Y arrancar nuestros carnavales este viernes 17 Sábado 18 y domingo 19 Con toda la expectativa que se ha creado Respecto a este gran evento Que vuelve después de dos años Debido a la pandemia Así que felices Al mismo tiempo nerviosos y expectantes Que lo que pueda ocurrir el día de mañana Hay una información que no es Un dato que no es menor La entrada, Intendente, es libre y gratuito La gente puede ir temprano Puede llevar su reposera Dejar incluso ahí donde es el corsódromo La gente de Ibarreta Lo tiene incorporado Eso de hecho cuidan Ustedes pueden ir a la noche Directamente va a disfrutar el evento Algo que nos llamó la atención Pero que bueno Que caracteriza justamente a estos carnavales en Ibarreta ¿No? Es así, Juan Carlos Nosotros tenemos ya una costumbre Aquí la gente Que no compra alguna silla de la platea Lleva su sillón Su silla Lo deja en un lugar determinado Para tener una mejor visión De los que son nuestros carnavales Y puede concurrir el día siguiente Y va a encontrar su silla en el lugar Eso que se queden tranquilos Que esto es así Tenemos esa tranquilidad todavía De que no hay ningún tipo de hecho Que pueda empañar esta gran fiesta Y lo que la gente quiere es Ir y presenciarlo Sin ningún tipo de inconveniente Y como bien lo decía Que no es un dato menor Este evento de concurrencia masiva Organizado por el gobierno provincial Con la municipalidad de Ibarreta Obviamente es de entrada libre y gratuito Así que todo lo que quieran concurrir Estos tres días No deben abandonar ningún tipo de entrada Para poder mirar este lindo espectáculo Lo que nos caracteriza como capital provincial del carnaval Intendente, usted lo señalaba Hay mucha expectativa Así que sin duda va a recibir la visita De muchas personas De zonas aledañas Y de otras provincias También Así que cuéntenos Cómo venimos con el sector hotelero Y todo lo que esto conlleva En lo que tiene que ver A la dinamización De la economía También de la localidad Es así La hotelería está casi completa Digamos que esto se va a completar Porque tengamos en cuenta Que ya hace varias semanas Que vienen haciendo reservas Inclusive por los tres días Algunas familias también Así que pero de todas formas Llevar tranquilidad También a aquellos que quieren Buscar algún lugar donde parar De que aparte del hotel video Tenemos el camping municipal Tenemos también la atleta municipal O sea que hay lugares Como para poder alojarse Y disfrutar estos días de carnaval Que son los lugares carnavales De la provincia Así que no solo la hotelería La gastronomía Como me lo decía vos Todo se dinamiza con este evento Y obviamente la gente feliz De poder tener esta posibilidad A esta altura del año Bueno de hecho hay gente Que consultó hoy en horas de la mañana Por lugares por ejemplo Como para ir a alquilar La capacidad hotelera está completa Intendente Bueno algo importante Que usted mencionaba Son espectáculos Son eventos Que dinamizan la economía De la comunidad Porque incluso hay familias Que bueno van a dormir Por ejemplo en la casa De algún familiar Y alquilan su casa Así que bueno Habla bien del evento ¿no? Si es así Juan Carlos Porque esto genera Un recurso económico Para la familia Lo mismo que Con relación a la gastronomía Al día siguiente Cada noche de carnaval Hemos incentivado A aquellas familias Que quieran realizar comidas Para la venta Que lo puedan hacer Hemos dispuesto En algún lugar Que ahí pueden ir E instalarse Con su puesto de venta Y bueno Aquella gente Que no quiere cocinar Al día siguiente Tendrá una alternativa La gastronómica Para poder alimentarse Para poder alimentarse Después de una noche Larga de carnaval Bien intendente Bueno la BD Son las comparsas Que despliegan allí Por el corsódromo Del circuito de la avenida 25 de mayo Todo su esplendor Pero además ¿Qué otros atractivos Artísticos tenemos En las diferentes noches? Bien Hacer un pequeño resumen Graciela Que vamos a tener 5 comparsas infantiles 6 comparsas mayores 4 batucadas mayores 2 batucadas infantiles Y al cierre De cada noche Tenemos un grupo musical Que va a estar cerrando Cada jornada El día viernes Va a estar Daniel Cardoso Hasta el viernes 17 El sábado 18 Va a estar el grupo Super Jovem Que es un grupo de cumbia Y el día domingo Por primera vez En Ibarreta Y por primera vez En la provincia Va a estar Matías Valdés Un músico que está En crecimiento En materia justamente De cumbia romántica Si se quiere decir Por así decirlo Que tiene mucha convocatoria Así que Esperamos que para el día domingo También O sea a las 3 Y a las 3 noches Mejor dicho esperamos Una concurrencia masiva Y quiero volver a resaltar Como siempre Los verdaderos artistas Del carnaval Son nuestras comparsas Porque por ahí Se ponen celosos Que traemos grupos Para el cierre Pero como bien Decimos el carnaval Lo hacen las comparsas Y sus integrantes Sus artesanos De detrás Que siempre resalto Que cada bailarín Es artesano De su propio traje Que lo confecciona Cada uno Y realmente Ese es el orgullo Que tenemos Como ibarreteño De decir que nuestros Bailarines Son verdaderos artesanos De los trajes Que portan Y que obviamente Exhiben cada noche Nos imaginamos Que algunos atractivos Como por ejemplo El camping municipal Que es muy lindo Que tienen parrillero Que tiene una laguna Para tomar mate La familia Que tiene sombra El propio lago Donde seguramente Va a ser también atractivo Serán parte De estos 3 días Fantásticos Que le queremos preguntar Los días Este Horarios Que se inician Los carnavales Sí Las actividades Se van a iniciar Todos los días A partir de las 21 horas Y se extienden Obviamente Hasta las 5, 30 6 de la mañana Que es más o menos El horario De finalización De la pasada De las comparsas Para posteriormente Hacer el cierre Con el grupo Que hemos contratado Para cada noche Muy bien Intendente Adán Jarsisky Muchísimas gracias Y bueno Ya nos estamos preparando Todos aquí Para ir a vivir Estas 3 noches De fiestas De carnavales Allí en Esapujante En localidad de Ibarreta Así que Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Como siempre Juan Carlos Graciela Obviamente Graciela Vos sos oriunda de Ibarreta Te esperamos para disfrutar De estos carnavales Que vos también sos parte De nuestro pueblo Así que Ojalá que puedas concurrir Con tu familia Y disfrutarlo Como cada año Lo hacemos nosotros Que todo sea con éxito Y si Dios quiere Nos acompañe el clima También para esta gran fiesta Que lo hacemos Con mucho cariño Con mucho esfuerzo Con mucho amor Para todo nuestro pueblo Y llevar la felicidad Al pueblo Como siempre Dice nuestro gobernador Y bueno Nosotros trabajamos Para la felicidad del pueblo Y quiero hacer propicia La oportunidad Para agradecer públicamente A nuestro gobernador Por apoyar La gestión Y obviamente Ser partícipe De todos estos eventos masivos En forma totalmente libre Y gratuita Para el pueblo formoseño Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno ahí estábamos Intendente Tres noches Sí Tres noches Todo preparado Todo el brillo Y el esplendor Allí en la localidad De Ibarreta Y si Dios quiere Ahí estaremos Toda la juventud Que va estudiando Que trabaja Que está afuera Todos vienen A esta fiesta Que es del pueblo A vivir como se debe Una verdadera fiesta Un sentido de pertenencia Impresionante Que es lo que pudimos ver En estos carnavales Todo lo que eso conlleva Muy bien Continuando con más Noticias En C3 Pero ahora ingresamos Cambiando de tema A Telam Para contarles Que en uno De sus títulos Destaca Justamente Empezó la reunión De la mesa Del frente de todos Con el presidente A la cabeza También están Masa Y Máximo Kirchner La cita es en la sede Del PJ Nacional Del barrio porteño De Balvanera Será el puntapié inicial Para comenzar A definir la estrategia El reglamento interno Y el programa Con las propuestas Para un próximo gobierno El presidente Alberto Fernández Encabezaba El primer encuentro De la mesa Del frente de todos En la sede Del partido justicialista En una reunión Que quedó integrada Por cinco representantes De cada uno De los sectores Políticos Sindicales Y de los movimientos Sociales Que forman parte De la coalición Gobernante La mesa Definirá Los temas electorales Del frente de todos Rumbo a los pasos Que serán convocados Para el mes de agosto Y las elecciones Generales de octubre El mandatario Hizo su ingreso A la reunión A las 19.45 Llegó acompañado Por el jefe De gabinete Agustín Rossi El canciller Santiago Cafiero Y la ministra De desarrollo social Victoria Tolosa Paz A la presencia De Fernández Que a su vez Es presidente Del PJ Se sumó La participación En la sede De Mateo 130 De esa ciudad El ministro De economía Sergio Massa El diputado Y referente De la cámpora Máximo Kirchner Quien no estaba Predisto que participara Pero se sumó Al encuentro En el día De su cumpleaños Máximo Kirchner Ingresó a las instalaciones Del partido justicialista Junto al ministro Del interior Eduardo Guado De Pedro Ahí está la imagen Del gobernador Del Chaco Capitanich La imagen De la vicepresidenta Cristina Kirchner Cafiero Massa La ministra De desarrollo social Victoria Tolosa Paz Que también integró Este equipo En esta reunión En esta mesa Del frente de todos Con el presidente A la cabeza Y también Estuvo integrada Por el ministro Massa Y Máximo Kirchner Y otra Otra información En la agencia De noticias Formosa Tiene que ver Con el primer Mandatario En nuestra provincia Dentro del marco De sus actividades Infrán acompañó A Juan Manzur En su acto De reasunción Como gobernador De Tucumán Juan Manzur Reasumió Este jueves 16 Como gobernador De Tucumán Luego de un año Y medio De gestión Frente a la jefatura De gabinete De ministros De la nación Durante un acto Celebrado En el teatro Mercedes Sosa De Tucumán Con una platea Colmada De dirigentes Peronistas Y autoridades Institucionales En el que fue acompañado Por el vicegobernador Y presidente De la legislatura Osvaldo Jaldo Al referirse Al gobernador Formoseño Manzur Expresó Yo soy jefe Del partido Justicialista En Tucumán Soy vicepresidente A nivel nacional Me honra esto Es un hombre De una larga Trayectoria De una larga Militancia Siempre a lo largo De toda su vida Siempre estuvo En el mismo lugar Voy a hablar Como peronista Nunca Pero nunca Sacó Los pies del plato Él Es el presidente Del congreso Justicialista A nivel nacional Es el gobernador De Formosa Y yo Cuando lo abrazo Lo beso Cuando lo saludo Con mucha humildad Y lo voy a decir Acá delante de todos Le digo Compañero Usted Es un jefe Gildo Infran Vamos Gildo Hay que aplaudirlo A Gildo Gran compañero Gracias por todo Exclamó Contundente Es un hombre De una larga Trayectoria De una larga Militancia Siempre A lo largo De toda su vida Siempre estuvo En el mismo lugar Voy a hablar Como peronista Nunca Pero nunca Sacó Los pies Del plato Él es El presidente Del congreso Justicialista A nivel nacional Es el gobernador De Formosa Y yo Y yo Cuando lo abrazo Lo beso Cuando lo saludo Yo con mucha humildad Y lo voy a decir Acá delante de todos Yo Le digo Compañero Usted es un jefe Gildo Infran Vamos Gildo Vamos Hay que aplaudirlo A Gildo Un gran compañero Gracias Gildo Por todo Vamos Gildo Otra de las noticias De la agencia De noticia Formosa Tiene que ver Con que acuerdan Trabajar de manera Interinstitucional Entre la universidad Provincial Y la cartera Productiva El ministro De la producción Y ambiente Osvaldo Alejandro García Recibió al rector De la universidad Provincial de Formosa Enrique Morales En el sexto piso De la casa de gobierno En un encuentro Donde se trataron Diversos temas Principalmente Se acordó Trabajar en conjunto Para incluir En lo educativo Las políticas productivas Que lleva adelante El gobierno De Formosa El ministro destacó Que es un sueño Que se está visualizando En acciones propuestas A corto Y largo plazo De formar parte Como ministerio De la producción Y ambiente En la formación De nuevos profesionales Que serán los actores Muy importantes En lo que llamamos La comunidad Rural Organizada ¿Eh? Ahí estamos Entonces Tan solo Contándoles Estos títulos Que presenta La agencia De noticias Formosa Ingrese www.agenfor.com.ar Y continuando Con más informaciones Les contamos Que el ministro De la producción Y ambiente Alejandro García Participó De un encuentro Con la asociación De productores Paiperos De la zona Norte De la provincia Además De la capacitación Productiva Se entregó Insumos Y herramientas A los pequeños Productores De la zona Hoy estamos Acá compartiendo Un encuentro Un encuentro Productivo Con una asociación De productores Paiperos Diversificados De la región Subtropical Norte De nuestra provincia Estamos En la colonia La Primavera De la jurisdicción De Siete Palmas En una reunión Un encuentro En el cual Trabajamos Las cuestiones De la producción Hortícola De donde Se llevó adelante Un apoyo Integral De parte Del gobierno De la provincia De Formosa A través de nuestro Ministerio De la producción Y ambiente En una reunión En donde estuvieron Presentes Equipos técnicos Del Ministerio De la producción Del Instituto Paipa Y más de 17 Productores Que integran Esta asociación Que se denomina Asociación De productores Fruto-Hortícolas De Primavera Y Punta Guía La verdad Que fue un Un encuentro Muy lindo Muy agradable En el cual Pudimos Trabajar Cuestiones Relacionadas A la producción A la comercialización Realizamos Una capacitación En cuanto a la producción De hortalizas Y verduras Bajo cubierta Y donde El gobierno La provincia De Formos A través De nuestro Ministerio Hizo entrega De insumos Para la producción Entregamos ¿Cuáles son esos insumos? Sí, entregamos Medias sombras Entregamos Motohuadañas Entregamos Semillas De hortalizas Pesadas Principalmente Cucurbitáceas Zapallos Sandías Melones Hortalizas De hojas Rúcula Lechuga Lechuga Toda la La diversidad Productiva Que hacen ellos Que hacen estos productores Desde hace mucho tiempo Pero bueno Con hoy Una gran ventaja Y también Trabajando en una decisión Política Que tomó el gobernador De que Los productores Se organizen Hoy ellos ya integran Una asociación Ellos están Produciendo Están comercializando Su producción En distintas ferias Como ser una feria De Laguna Blanca La feria De Naineg La feria Que se hace Los días viernes En Clorinda Algunos de los productores Son proveedores Del plan provincial Nutrir Entregan A través De los distintos Consorcios Que hay en la región Entregan su producción Que llega a Formosa Y en los próximos días También se van a sumar A trabajar Con el programa Soberanía Alimentaria Así que La verdad Que es una jornada Hermosa Además Estamos en una chacra De un productor Que es Horacio Que es el presidente Que es un productor Diversificado Donde pudimos ver Esta canasta De cultivos Que en 4 hectáreas Él hace Es decir Vimos desde la producción De maíz Para choclo La producción De palta La producción De limones De pomelo De banana Con riego De banana Secano De mandioca De poroto Los distintos tipos De poroto La verdad Que un trabajo Muy importante Que hacen los productores En cuanto a la producción De alimento Y en cuanto a la soberanía Alimentaria De la región Y nosotros Y nosotros como gobierno Ese compromiso Que asumimos Ya hace mucho tiempo De seguir trabajando Y apuntalando La producción primaria Pero fundamentalmente Con una organización Trabajando con la organización De productores Ellos Donde ellos fueron parte La semana pasada También De una reunión Una mesa productiva Un encuentro productivo Que se hizo acá En Nainek Y ellos a partir De ese momento Ya tienen representación En ese lugar Donde se habla Se discute Se presentan propuestas Para trabajar En el sector El gobierno De la provincia De Formosa A través del Ministerio De la producción Y ambiente Trabaja De manera conjunta Con asociaciones De productores Ganaderos Se trabaja En la organización De remates De invernadas Que se realizarán En los próximos meses Nosotros Ya en esta región Venimos trabajando Hace mucho tiempo Con la asociación De productores Ganaderos Que tienen su predio Hermoso predio En Laguna Blanca Que ya también Tienen hecho Muchísimos remates Que hacen Que en esto En marzo Abril Van a hacer Su próximo remate De invernada Con importante apoyo Del gobierno De la provincia De Formosa Con la logística La organización Y el financiamiento Y acá en la región Los productores Ya están integrando Varias asociaciones De productores La asociación Acá de Primavera Y Punta Guía Es una de ellas Pero también Tenemos productores Que hacen tomates Organizados En la zona De Palmazola San Juan Y otras colonias De Nene Y cada vez Los productores Se van organizando más Ellos se dan cuenta Que para ellos También es mucho más fácil Trabajar con Los municipios Con nosotros Como gobierno De la provincia De Formosa Y para nosotros También es fundamental Y es uno de los ejes Estratégicos De la política Del doctor Infran De la política Productiva Que se baja A través de nuestro Ministerio Y del Instituto Paipa El del fortalecimiento De las organizaciones Organizaciones diversificadas Que se dedican A la producción De alimentos Tanto En cuanto a la producción Animal Como son los productores Ganaderos Como la producción De hortalizas Tanto de hojas Pesadas Y frutas Que se hacen En esta región Como vos decías Es una de las regiones Donde mayor número De productores Paiperos Tenemos Estamos hablando Que en Ainec Son más de mil Productores Paiperos En esta región También En esta jurisdicción De Siete Palmas También Son muchísimos Y donde también Hay que poner en valor El trabajo Que están haciendo Los intendentes En cuanto a la logística De llevar su producción A comercializar En cuanto a la preparación De suelo La asistencia permanente Y desde el gobierno De la provincia Con todos los equipos Técnicos del ministerio Del PAIPA De algunas instituciones Nacionales Como ser Agricultura Familiar El INTA El SENASA También presente Permanentemente Para asistir técnicamente O capacitarlo A ellos Y en encuentro Con los Con la asociación De productores De la primavera Y punta guía Servió Para fortalecer Justamente La producción De fruto artícola En la zona norte De la provincia Es así Porque el subsecretario De desarrollo Rural Territorial Martín Amarilla Dijo que En la capacitación Se trabaja Sobre el aprovechamiento Del agua Y la tecnificación Para aumentar Los volúmenes De la producción Un encuentro Genuino Con nuestros Productores Paiperos Genuinos Productores De alimento Nos permite A nosotros Poder llegar De mejor manera Cuando ellos Están organizados Como una acción De gobierno A través De las distintas Instituciones Provinciales En este tipo De encuentro Que tuvimos hoy Tomando como eje El fortalecimiento Tanto a la producción Hortícola Es decir A la producción Intensiva Como se sabe La producción De alimentos Sanos Genuinos Que son De ciclos cortos Ejecución rápida Y que mueven Esta microeconomía Tan Versátil Que verdaderamente Sustenta La economía De las familias Rurales Y por supuesto Que estamos saliendo De situaciones Complejas De déficit Hídrico Justamente La horticultura Es un sistema De producción Muy eficiente En el uso De agua En producción Intensiva Por eso le mencionaba Así que Es una herramienta Importante Poder producir Bajo estas condiciones Técnicas Y de tal manera De hacer Aprovechamiento De los recursos En este caso Las lluvias Que se produjeron En los últimos días Que va a permitir Sin lugar a duda Seguir produciendo Calidad Como ya No tienen acostumbrados Nuestros productores Paipero Y bueno Pensando siempre En la tecnificación Para poder aumentar Esos volúmenes De producción Y que cada vez La eficiencia Tanto en el uso De los recursos Como en los productos Obtenidos Sea cada vez Más logrado Los intendentes De Laguna Nainec Y Siete Palmas Hablaron sobre La realidad productiva De la zona Resaltaron El trabajo Que realizan Los payperos Como así También la asistencia Y el acompañamiento Del gobierno De la provincia La realidad productiva Nos hermana En sí Y bueno Muchas veces Tenemos la Ingresamos a la jurisdicción De Siete Palmas O Siete Palmas Pasa Hacia nuestra jurisdicción Preparando suelo Y que tiene Vital importancia En los productores Nosotros decimos Nosotros decimos Siempre que Los tractores De los municipios Son los bueyes Y los caballos De los productores Paiperos Como te decía Se eficientiza Y se hace Mucho más rápido La preparación Del suelo Lógicamente Está La asistencia Del Ministerio De la Producción Del PAIPA De la asistencia Técnica Del CEDEVA Y bueno Y tenemos En realidad Una realidad En donde El Estado Trabaja En el proceso Productivo Pero también En el de comercialización Que es importante Porque antes No tenía previsión El productor Sembraba A la suerte Si tenía suerte O el mercado Se lo permitía Vendía Hoy El Estado Hasta eso permite A través de los programas Provinciales A través de Soberanía Alimentaria A través del programa Nutrir De la planta Nutrifor A través de nuestras ferias La coordinación Entre los distintos municipios Para poder llevar A los productores A los distintos puntos De feria Como Clorinda Por ejemplo Porque ustedes saben Que una de las cuestiones Más caras Es el flete Por ejemplo Bueno Desde nuestros municipios Tanto en Siete Palmas Como Laguna Nainé Lo que tratamos de hacer Es ser facilitadores En ese sentido Y logran Una venta directa Del productor Al consumidor Asistimos La preparación Lo que es Preparación de suelo Y asistencia Y con el Ministerio De la Producción A través Del Ministerio De la Producción Los insumos Que le llega En tiempo y forma Al productor Para que pueda Hacer su siembra Y llevar a los distintos Lugares de venta Son una de las Zonas más ricas Y más productivas De la provincia De forma salud Y la verdad Que si Es una zona Muy productiva Nosotros Acá Tenemos la producción De banana Que es la mejor Banana De la zona Que se saca Nosotros Un poco más Para Siete Palmas Tenemos mucha producción De mandioca Que en este momento Se está empezando A comercializar A muy buen precio Ya sea En los distintos Programas En las ferias Y también Que entran Compradoras Y llevar De otros lugares ¿Se sienten Incluidos En este modelo De provincia Que lleva adelante El doctor Infran? La verdad Que se siente Incluido Gracias a Este programa Revolucionario Del PAIPA Y Gracias a eso También Los chicos Los hijos Los productores Estudian En la zona También Tenemos aquí Cerquita Nomás A 15 kilómetros El instituto Universitario Que próximamente También va a Mantener la universidad Donde que El hijo Del productor PAIPERO Va estudiando Una universidad Y va a ser Un profesional Y el PAIPERO Horacio Saucedo Nos habló Sobre la producción De su chacra Que se vio Favorecido Por la última lluvia Dijo también Que gracias A la diversificación De cultivos De la comunidad Rural Organizada Se abastecen A los programas Nutrir Y soberanía Alimentaria Yo En cuanto a Producción En estos momentos Tengo a punto De estar Maíz Por ejemplo Banana A punto De estar En producción Ahora mismo Hay poroto Hay manteca Hay chaucha Pomelo Que está a punto De estar Que le falta Día Nomás Para que tenga Color Hay limón Ya en producción Hay un poco De mandioca Y hay un poco De batata Eso es lo que Tengo en producción ¿Ayudó La lluvia? Es posible La lluvia Siempre ayuda Gracias a Dios Siempre ayuda Hoy O sea Ayer llovió 40 Así que Marcó 40 Acá en mi casa Cuéntenos un poco Cómo es la cadena Cómo es Eslabón Tras eslabón El trabajo Que realizan Con ustedes Porque usted Hablaba hace un rato De que necesitaban Arar la chacra Apareció un tractor Después necesitaban Un reservorio De agua ¿Cómo fue Ese eslabón? Lo que pasa Que cuando Hablamos de hace meses Atrás Había una sequía Muy fuerte Una sequía Que duró Muchos meses Y lo que sembramos No podíamos Levantar Por falta de agua Entonces Nos fuimos Con esa inquietud Al señor intendente Laguna Nainé Yuyimurdo Y él Nos atendió Muy amablemente Y ahí nomás Vamos a ver Qué hacemos Le vamos a molestar A un fulano Que fueron del INTA A ver si conseguimos La herramienta Para que le explique Le muestre Cómo se hace La perforación Pero también Es gracias A las ferias También Porque semanalmente Nosotros nos vamos A vender Y venimos Con un 15 mil El que menos tiene Trae 15 mil pesos Digo El menos tiene En producción Para vender Van invirtiendo Venden Y van invirtiendo De venidas Antes de salir Clorinda Pasamos por una ferretería Ya traemos caños Ya traemos mangueras Ya estamos trayendo No digo el 100% Pero ya le vamos A ir comprando Despacito Hasta llegar El objetivo Dentro de muy poco tiempo Sabemos que va a haber Un encuentro De productores Para seguir capacitándose Sí El encuentro De productores Va a ser para ir Armando la media sombra Porque justamente En una de las reuniones Que tuvimos con el señor Ministro Nosotros le presentamos Unas inquietudes Y donde él Ya no trajo La respuesta Inmediatamente Y ya tenemos La herramienta Y va a venir Un entendido Diríamos en este caso Al respecto Para asesorarnos Para hacer la media sombra ¿Se sienten incluidos En este modelo De provincia Que lleva adelante El gobernador Y donde el hombre Es la estructura Principal? Sí Nosotros nos sentimos Muy incluidos Sobre todo Porque estamos Participando En la mesa productiva Donde tenemos Derecho a voz y voto Y nadie nos remarca Ni nos marca Qué tenemos que decir Nosotros decimos Lo que sentimos Y cómo lo vemos Y todo en la mesa Nadie Nadie está marcado Ni remarcado A decir las cosas Es momento del deporte Para eso ya está Nuestro compañero de tareas Rodrigo Lejano ¿Qué tal? Muy buenas noches Arrancamos el espacio deportivo Aquí en C3 Noticias En este día jueves Que además de la lluvia Hoy Se trajo Varias novedades Con respecto Al fútbol Sobre todo Al torneo federal A muchas novedades Para El seno De la familia Solense Porque Sol de América Presentó En sociedad Hoy A su nuevo entrenador Hablábamos días atrás De que La dupla Jazmín Centurión No iba más Para El proyecto Del torneo Federal A de fútbol Y que El equipo Del San Miguel Estaba buscando Entrenador Pues ya lo encontró Y ya asumió Sus funciones Marcelo Bonetto Es Ex Entrenador De esportivo Patria El cordobés Que tuvo dos pasos Por el equipo Decano En nuestro fútbol Y que es Muy recordado Por supuesto Sobre todo Por su primera Campaña No así Por la segunda Pero sí Por la primera Campaña Donde llegó A instancias Finales Y era un equipo Que sin duda Daba que hablar Al fútbol Del interior Asumió Asumió hoy Como decíamos En la tarde El mando De este Sol de América Vamos a Escuchar Por supuesto La palabra Del flamante Entrenador Del equipo Sol de América Contento De estar nuevamente En la provincia Este es mi tercer paso Así que bueno Siempre bien Así que bueno Esperemos que no sea La excepción ¿No? Y como voy a decir El desafío De De afirmar A Sol En la categoría Y por qué no Ir un poco más allá Y pensar por ahí En una clasificación ¿No? Bueno no A través del contacto De Darío Tras la desvinculación Del cuerpo técnico Anterior Me contactaron Y Y en muy poquito tiempo Acepté Se solucionaron Las cosas La verdad que Uno Como le decía Recién a los muchachos Deja muchas cosas Atrás Pero lo hago Con el entusiasmo De volver a dirigir En la categoría Y de Y de Conseguir algo importante ¿No? No tenemos mucho tiempo Por delante El campeonato Empieza el 12 Y no va a haber Para Sol Una prórroga Como por ahí Se podía especular O pensar Sol larga Con el resto De los equipos El día 12 Y bueno Tenemos la desventaja En cuanto al Al armado En relación A los otros equipos Que ya vienen trabajando Hace Dos meses ¿No? Pero Bueno Estamos a full Creo que Hay que estar Digamos A la altura De lo que es Este campeonato Y es muy bueno Lo que ha conseguido Este plantel Pero Seguramente Vamos a necesitar Algunos muchachos Que vengan a reforzar El equipo Mirá Hay cosas a favor Y cosas en contra Por ahí Jugar cuatro veces Con el mismo equipo A lo mejor Es medio Monótono ¿No? Pero bueno Al ser nueve equipo Y haber cuatro Cuatro cupos O sea Cuatro clasificados Por ahí Bueno Te da Te da Una buena chance De 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 clasificar ¿No? Bueno La mayoría Está En carrera O sea Viene jugando Este torneo Solo Sol de América Y el 9 de julio Son los que Los que arrancan Digamos En esta temporada Tras El regional amateur Pero bueno Si bien hay diferencia Entre un torneo Y otro Nosotros Creemos Que Que vamos A armarnos Y vamos A prepararnos Para Para estar A la altura ¿No? Bien Ahí estaba la palabra Entonces De el entrenador Mañana comenzarán Ya a trabajar En doble turno No tiene tiempo Sol de América Porque El Certamen Va a arrancar El próximo 12 de marzo Y a propósito De ello Hoy en la reunión De la categoría Quedó Definido El nuevo formato Quedaron definidas Las zonas De este Nuevo Certamen Que arrancará El 12 de marzo Y ya tenemos Aquí Por supuesto La que nos interesa A nosotros Que tiene que ver Con los equipos Formoseños Estamos hablando De la zona 4 La zona 4 La integrarán Crucero del Norte Central Norte De Salta Boca Unidos De Corrientes Gimnasio y Tiro de Salta Juventud Antoniana De Salta Sol de América De Formosa Al igual que San Martín Sarmiento De Resistencia Y 9 de Julio De Rafaela Todos ellos Por cercanías Geográficas Van a integrar La zona 4 Se van a enfrentar En 4 rondas Porque van a ir La primera ronda La revancha La tercera ronda Y la revancha Que sería la cuarta ronda Los 4 primeros Estarán metiéndose En los octavos De final El último De la zona Desciende Al próximo Torneo Regional Amateur Así Está definido Entonces El formato Del próximo Torneo Federal Salas de Fútbol Donde San Martín Y Sol de América Van a compartir Por supuesto Zona Y vamos a volver A tener a dos Representantes De nuestra provincia En este torneo Tan prestigioso Que se ha vuelto Muy competitivo Y que por supuesto Esperamos que le vaya De la mejor manera A estos dos equipos San Martín A propósito Del equipo Franjeado Hoy Bueno Ayer se daba Conocer El horario Del partido Frente a Racing Recuerden que es El próximo día Miércoles Se suspendió El encuentro Amistoso Que tenía Hoy En Clorinda Frente a Libertad Bueno También La lluvia Ha jugado En este caso Una mala pasada No se va a jugar Ese amistoso Así que veremos Cómo llega El duelo Para el duelo Del próximo día Miércoles El conjunto Que dirige Nazareno Godoy En las próximas horas Seguramente tendremos Novedades Acerca De las entradas De los valores También Y de dónde Podrán adquirir Porque hay mucha gente La que quiere ir Por supuesto El próximo día Miércoles A observar El partido Del conjunto De San Martín Vamos a dejar de lado Ahora El fútbol Y vamos a meternos En el básquet Mañana tenemos básquet Mientras compartimos Las imágenes De lo que fue Un nuevo entrenamiento De estudiantes Que mañana En un partido Realmente Interesante Va a recibir A San Martín De Curzucoatiá El equipo Correntino Que es un permanente Animador De este tipo De certámenes Que viene De caer En su anterior Presentación Anticultural De Santa Silvina De Santa Silvina La provincia De El Chaco El equipo Da confianza Para lo que viene Sabemos que San Martín Es candidato Da confianza Para lo que viene Sabemos que San Martín Es candidato A pelear arriba Tiene buenos jugadores Tiene buenos jugadores Buenos equipos Creo que va a ser Un lindo espectáculo Y ojalá que podamos Tener la victoria Acá en casa Nuevamente Todavía no vimos Nada de San Martín Seguramente hoy Vamos a arrancar Pero bueno Sabemos que basa mucho Su juego en Peruchena Él es el que Por ahí Es más creador De juego Pero tiene Tiene buenos En cada En cada lugar Tiene buenos jugadores Intentan jugar Al básquet Son Intensos Y creo que Depende más de nosotros Hacer nuestro juego Buena defensa Y Ser solidario En ataque Y así poder Llevar el juego Adelante Creo que Por ahí Los dos primeros partidos Fueron muy intensos Son equipos Que juegan Que Es su forma De jugar La intensidad Y por ahí Un poco El desorden Que por ahí Fue lo que nos complicó Ya el domingo Contra Córdoba Un equipo Que intentaba Jugar al básquet No era tan intenso Y creo que eso No benefició Y tuvimos Una muy buena rotación Los chicos Que entraron La verdad Que lo hicieron muy bien Los chicos 23 21 Lo hicieron muy bien Pudimos tener Mayor rotación El domingo Bajamos los minutos Y Creo que Terminamos bien La semana Ya empezamos Empezamos a tener Mayor feeling Mayor Mayor Volumen De juego Ya empezamos A ver En qué somos Fuertes En qué Por ahí Somos débiles Ya cada uno Está encontrando Su rol En el equipo Y como te dije La sorpresa Y la grata sorpresa De que los chicos Están demostrando Que pueden jugar Pueden tener Minutos de calidad Y la verdad Que eso nos pone Muy contentos También Y alarga El equipo Hace que Las rotaciones Sean mayores Y que Por ahí Nosotros No tengamos Que jugar Más de 30 minutos Seguramente El público Nuevamente Va a acompañar Al equipo No solamente La gente De estudiantes Sino creo Que la gente Del básquet En general Le gusta Este tipo De torneo Le gusta Este tipo De intensidad Que se muestra En este tipo De torneo Así que Seguramente Otra vez Jugaremos A estadio lleno Como el último partido Bueno Y con esta información Nosotros nos despedimos Del espacio deportivo Del día De la fecha Nos vamos a ir A una pausa Y en instantes Hay más C3 Noticias La que paga muchos premios Su apuesta Siempre gana Y vuelve a la comunidad La Quiñela Formoseña La que paga Muchos premios Su apuesta Solidaria Que vuelve Y no abraza La comunidad Juegue seguro Juegue responsable Juegue A la Quiñela Formoseña La Quiñela Formoseña Venía a disfrutar De la alegría Y majestuosidad De los carnavales De Ibarreta Te esperamos Los días Diecisiete Dieciocho Y diecinueve De febrero Para vivir Tres días A pleno Llenos de baile Colores Y mucha diversión Venía Ibarreta Vivir los carnavales Dos mil veintitrés Cuidado El COVID sigue entre nosotros Busca tu vacuna Antes de que el COVID Te encuentre a vos Acercate hoy mismo A tu vacunatorio Más cercano Y aplicate La dosis de refuerzo Que te está esperando Trae tu DNI Tu certificado de vacunas Todos unidos Gobierno de Formosa Continuamos informando En C3 Noticias Mañana Diecisiete de febrero Se recuerda El Día Internacional Del Juego Responsable Y el Instituto De Asistencia Social Organizó Una jornada De capacitación Juan Carlos Bueno, el mismo estuvo Dirigido a agencieros Y personal de sala Casinos Y del IAS Bajo el lema Ser responsable Es parte del juego Una jornada De capacitación Destinada Para toda nuestra Cadena de valor Que son los agencieros La cámara de agencieros El personal De las salas Y o casinos De toda la provincia Y el personal Del Instituto De Asistencia Social Esta actividad Está realizada En el marco Del Día Internacional Del Juego Responsable Sabemos que el diecisiete De febrero Se celebra En todo el mundo Y nosotros Desde el gobierno De la provincia De Formosa A través del IAS No estamos ajeno A este día Porque este programa Viene desarrollando Diversas intervenciones Y asistencia En nuestra sociedad Nosotros también Este año Nos sumamos al lema Ser responsable Es parte del juego Este lema Que desde Alea Que es la Asociación De Loterías De la República Argentina Propicia Que cada Cada una De las jurisdicciones Puedan desarrollar Actividades En marco De esto Y bueno Nosotros Nos sumamos A esta iniciativa Y sobre todo Con el objetivo De poder Concientizar A la población De que La actividad El juego En sí No es Un hecho Negativo El hecho Negativo Es la relación Que establece La persona Con el juego Muchos Dicen No Porque existen Los casinos Porque existe Esto Uno genera Una adicción Y no es así Cuando hablamos De adicción Estamos hablando De un aspecto Del individuo Y que tiene que ver Con la historia De esa persona Porque si hay Una predisposición A desarrollarla Puede ser Que tenga Una problemática Que lo antecede Si no es Al juego Puede ser A una conducta A la alimentación Y hay tantas Otras modalidades Por eso Hoy queremos Concientizar A todo nuestro Personal A toda nuestra Cadena de valor Como dije anteriormente Para que entiendan Que el fuego En sí No es un hecho Negativo Y que propicia Aquí hay que tener Como eje fundamental La diversión Cuando eso Deja de divertir Y deja de ser Placentero Si ya estamos En alerta Y debemos Activar Estos canales Que el gobierno De la provincia Hoy a través El IAS Pone al servicio De cada uno De los formoseños Que es un programa Constituido por un equipo Interdisciplinario Por psicólogos Psicopedagogos Que asisten Y que la verdad Que en todos estos años Ha demostrado Un trabajo Muy positivo Porque tenemos Caso de muchas personas Que se han rehabilitado Que han podido Vincularse nuevamente Con la actividad Con este patrón Y este principio Fundamental Que es la diversión Y la fiesta De la Corvina Generó Un importante Movimiento turístico Que impactó En la economía local Así lo remarcó El presidente De la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica De la Argentina Fegra Filial Formosa Sebastián Urrutía Quien adelató Que para el fin De semana De carnaval La ocupación Hotelera Estará alrededor Del 90% Lo que fue Lo que fue El fin de semana La fiesta La Corvina Con mucho movimiento Nosotros aquí En el hotel Tuvimos la fortuna De poseer Los artistas Alojados Con mucho movimiento Mucha aceptación De la gente Nos encontramos Con personas Que vinieron De otras provincias A ver el show Se alojaron Dos o tres días Hicieron uso De la gastronomía De la ciudad Lo que fue Herradura Estuvo con Ocupación plena Es un momento Muy importante La verdad Que una fiesta Muy muy agradable Con ganas De que se repita Pero la verdad Que es muy bonito Y muy bueno Que se sucedan Estas cosas Para que se conozca Bien lo que es Formosa Y la capacidad Que tiene Formosa Tanto para Un evento De esta calidad Y servicios Como los que se dieron También ¿No es cierto? Y con respecto De preguntas Bueno Estuvimos el día Los enamorados Con mucho movimiento Hubo eventos En diferentes sectores Gastronómicos En diferentes restaurantes Con muy buena aceptación Un promedio importante De gente Para que es un día martes Para nosotros Gastronomía Que es un día común No tiene muchos Sobresaltos Hubo mucho movimiento La verdad Que es muy muy lindo Propiamente tuvimos shows Y eventos Con mucha gente Que vino Después bueno Ahora viene El fin de semana Largo de carnaval Con una ocupación Por ahora De un 65% Estamos proyectando Un 80% de ocupación Para ese fin de semana ¿Se da en la mayoría De los hoteles De la ciudad? Sí, sí Lo que estoy comentando Son realmente Un promedio de la ciudad Es el alojamiento Que tenemos Siempre sabemos Que las últimas 24, 48 horas Aumentan los niveles De ocupación La gente puede hacer Más reservas Tenemos gente Que viene del interior Que viene de provincias cercanas Tenemos público De Paraguay También que se acerca Entonces nosotros Programamos los que son shows Cantantes Eventos acordes A la fecha de carnaval ¿No es cierto? Entrando ahora junto Con el gobierno Algunas acciones Así que la verdad Que es muy interesante Y en este sentido Los carnavales En los pueblos También hacen Que los diferentes hoteles Los lugares gastronómicos Prácticamente no den abasto Claro Lo que sucede Es que se genera Un movimiento Generalmente Son movimientos De cercanías Que se acercan Tenés varios tipos De público Tenés el público local Que va Disfruta esa noche Tenés el público Que va únicamente Para la noche Sin alojarse Sin hacer uso Porque vive muy cerca Y tenés un público Que vive un poquito Más alejado Que prefiere quedarse Una noche Y demás Todo depende Del costo Que prefiere gastar La persona Que quiera hacer Y llevar Mucha gente Nos sucedió Por ejemplo Local Que no accedió A vacaciones Hacia afuera No se fue De la provincia Y tomó hoteles Locales Como para generar Vacaciones Busca la pileta El despejarse Un poquito Y a un precio Más reducido De lo que sería Saler afuera Evitando el viaje En combustibles Y otras cosas ¿No es cierto? La subsecretaría De defensa Al consumidor Y usuario Continúa Realizando Operativos De fiscalización Y esto que es Muy importante Así que Presten atención Porque este organismo Ha recibido Ya varias denuncias Porque ha detectado Comercios Que cobran Con recargo Cuando realizan La operación Ya sea Con tarjeta De crédito O de débito Y a veces Uno no hace Porque por una cuestión De tiempo Por una cuestión De comodidad Pero desde La subsecretaría Se instó Ya a los Beneficiarios A denunciar Estas irregularidades Están prohibidas Por ley Número 25.065 A través de la Fiscalización Que está haciendo La subsecretaría Hemos detectado Algunos cobros Indebidos En algunos comercios De locales Y también recibimos Y también recibimos Denuncias Del interior Provincial En cual Los comerciantes Hacen recargos Por las compras Con tarjetas De crédito En un solo pago Y también Con tarjetas De débito ¿Qué dice la ley Doctora? La ley Prohíbe Este tipo De recargo Es explícita En eso La ley De tarjeta De créditos Lo prohíbe Totalmente Y sin embargo Vemos esas irregularidades Constantemente En varios comercios Así que estamos Fiscalizando Y estamos también Incentivando A que los consumidores Hagan sus denuncias Se acerquen A la subsecretaría Para que nosotros Podamos actuar A través de las fiscalizaciones ¿Qué importancia Tienen las denuncias De los usuarios O los consumidores? Es importante Que los consumidores Denuncien Porque únicamente De esa manera Podemos actuar Únicamente A través de un ticket De compra Nosotros podemos Detectar Esa irregularidad Acercarnos Al comercio Y realizar La imputación Y después Las sanciones Correspondientes Hablaba de Compras Con tarjeta de crédito En un solo pago Y débito Ahora ¿Qué pasa Con aplicaciones Como por ejemplo Mercado Pago? ¿Allí sí se puede Cobrar un extra O no? No, tampoco Se puede cobrar A través de ninguna Plataforma Porque toda compra Debe ser considerada De contado Cuando es en una sola cuota Tiene que ser El precio De contado El precio Que ofrece El comerciante Como precio De contado Es el que debe Ser descontado A través de la tarjeta Es la que debe Figurar en el resumen Porque muchos usuarios O consumidores ¿Qué pasa? A veces Dan su tarjeta Hacen la operación Pueden hacerlo También a través De la línea Del 0800 444 0942 Que está disponible Las 24 horas Así que lo único Que necesitan Es acreditar Con un ticket O factura O un resumen Para que podamos Constatar Que ese recargo Existió Y poder Realizar las sanciones Correspondientes Y partidos Aliados Al justicialismo Resaltan La transformación Y crecimiento Que impulsa El gobernador Gildo Infran A quien Reconocen Como una Figura Destacada A nivel nacional Y Julio Vázquez De Acción Nativa Manifestó Su compromiso De continuar Apoyando El modelo Formoseño Vamos a seguir Acompañando Nosotros creemos Que es muy conveniente Seguir acompañando A este modelo Del señor gobernador Nuestro conductor Que ha transformado La formosa En la provincia Que estamos Todos soñando Pujante Con crecimiento A pesar de una crisis Muy grande Que hemos sufrido Y también Una crisis Inflacionaria Que azotó No solamente A la Argentina Sino que a distintos Países de Latinoamérica Y nos tocó A nosotros Y la estamos Trabajando El peronismo Está trabajando En eso Para poder Salir adelante Y más que nunca Acompañar Al señor gobernador A un modelo De provincia Que no es Una casualidad Como esta formosa Sino que esto Es una planificación Que viene haciendo El señor gobernador Hacia nuestra provincia Y como Quiere Llevar adelante Nuestro conductor Y a la provincia No es cierto Y más que nada Llegar al Al vecino A la gente Con respuesta Favorable ¿Usted cree que es importante Que en la provincia Siga El modelo formoseño Trabajando? Por supuesto El modelo formoseño Es revolucionario Uno de los mejores Desarrollos Que ha ejercido El gobernador No por eso Hoy es presidente No es cierto A nivel nacional Del Congreso Justicialista Sino que Porque No es una casualidad Que esté hoy En ese lugar Sino porque Ha demostrado Su capacidad Su compromiso Hacia Hacia el trabajo Político Hacia la gente Y nosotros Vemos en los barrios Como ha cambiado Formosa En la parte De salud En la parte De educación Más de 1400 Escuelas Esto no sucede En otras provincias Más que acá En Formosa Y ha generado Un desarrollo Muy grande Por supuesto Que hay cosas Que hay que seguir Trabajando Para eso Tenemos que seguir Apostando A este modelo La gente Tiene que tomar Conciencia Que estamos En un proceso De crecimiento Formosa Y bueno Y vamos A seguir generando Esta expectativa Del modelo formoseño En este caso Vázquez Ustedes tienen contactos Permanentemente Con los distintos Partidos aliados Con referentes Del frente de todos Si Nos estamos reuniendo Siempre Evaluamos La situación Vemos como podemos Encarar Como podemos Trabajar En unos distintos Barrios Y coincidimos Unánimemente En que todos Vamos a acompañar A este modelo Del señor gobernador Por todas Las cosas Que viene haciendo Y el desarrollo De nuestra provincia Les contamos Que el programa De desarrollo Textil FONTEX Ya entregó Unos 110 mil Guardapolvos Para estudiantes Y docentes De toda la provincia De toda la provincia Que recibirán El primer día De clases Los talleres Continuarán Con la confección De prendas Escolares Y uniformes Para el personal Policial La semana pasada La semana pasada El lunes Y martes Hemos terminado De entregar Todos los Escolares 110 mil Escolares Hemos entregado Guardapolvos Escolares Para docentes Para niños Escolares Para pintor Para pintorcito Y para maestra Jardinera Bueno Se entregó Todo en tiempo Forma Creo que ya está Para los centros De distribución De capital Y provincia Capital interior Y ya Estarían entregando Ahora con El kit escolar Que se entrega Todos los años En cuanto a la labor Propia del FONTEX De los diferentes Consorcios ¿Cómo continúa? Bueno A partir de esta semana Ya estamos comenzando Ya con la entrega De producción De lo que tenemos Que realizar A partir de O sea Terminar para el año Que viene Ya estamos trabajando Ya con Justamente en esta semana Estuvimos entregando A todas las talleres Cerca de 8 mil Guardapolvos Ya para que empiecen A producir ¿Solamente guardapolvos Van a estar abocados Este año O va a ser diverso Como siempre? Este año La verdad que Nos quedamos Con poco stock Digamos De guardapolvos O sea que tenemos Que reponer Y según El crecimiento Digamos De las ingresiones De los chicos También Ha crecido ¿No es cierto? Entonces eso Digamos que tenemos Que hacer mayor producción El compromiso Principal Del FONTE Es que Estén los Guardapolvos A full O sea que Estén los guardapolvos Completos Para fin de año O sea que El 90% De nuestra producción Es guardapolvos O sea que Comenzamos con guardapolvos Pero vamos a seguir Con todo lo que Tengamos que hacer De policía Que son 12 mil Camisas 12 mil Pantalones Ahora tenemos Que el uniforme De verano Que incluye La chomba azul Que aceptaron Y así que Tenemos que hacer doble Y todo lo que Tenga que ver Con sanidad Eso se hace A full este año O sea que Vamos a estar Con mucho trabajo Otra vez En cuanto a los Los espacios En toda la provincia ¿Siguen trabajando Con la misma cantidad De costureras? Sí, sí, sí Seguimos Y este año Vamos a Ya comenzamos Con nuevas capacitaciones Así que ya estamos Con Tenemos capacitación En herradura Tenemos ahora Una capacitación Acá local Y ya para el próximo Vez tenemos otro En las lomitas Así que estamos Con mucha planificación En capacitación Cambiamos de tema Efectivos de la policía De Formosa Realizaron dos Allanamientos En los barrios Eva Perón Y República Argentina De nuestra ciudad Allí se detuvo A dos personas Y se recuperaron Repuestos Y motos Se realizan tareas Constantemente De prevención De daños De delitos Contra la propiedad Brigada nuestra Denominada Alacran Realizó tareas Investigativas Relacionadas A la sustracción De automotores Y Conseguimos Un ordenamiento Para hacer Requisar domiciliar En dos inmuebles De la jurisdicción Del distrito Número 5 De nuestra ciudad Más precisamente En el barrio De Perón Y en el barrio República Argentina El cual se llevó Esta mañana A mi cargo Durante el cual Se logró La aprehensión De los Causantes Que registrarán Pedido de captura En causas judiciales Por sustracción De motos Y el secuestro De una gran cantidad De motocicletas Y repuestos Y partes De otras motocicletas Y elementos Utilizados Para la consumación Del ilícito De la sustracción Esto sería Ya un seguimiento Previo Tenía que ver Con denuncias Particulares ¿O era una investigación De larga data? No Este es un trabajo Realizado continuamente De trabajo De investigación Que lleva a cabo Nuestra brigada Conjuntamente Con el resto De las unidades Del comando Eléctrico Y las unidades Operativas De la ciudad Tomamos como referencia Las denuncias Que están radicadas Que tienen Pedido de captura De secuestro De las motos Pero a su vez Es un trabajo Coordinado Entre nosotros Y la unidad Operativa Para llegar A este resultado Es altamente positivo Eso inspector ¿Cuál es la carátula Por la cual Se imputan ahora? No sé si Tienen conocimiento Son causas De sustracciones Robo De motocicletas ¿Cómo continúa Esto? ¿Las personas Están alojadas En alguna dependencia A disposición De la justicia? Los dos detenidos Son dos Personales De sexo masculino Mayores de edad Ambos domiciliarios En esos barrios Mencionados Y ya se encuentran Alojados En dependencias policiales A disposición De la magistratura Interviniente Así también Los elementos Secuestrados Bueno Nosotros vamos A jugar con la nieve Y arengar A las distintas Comparsas Y batucadas De las diferentes Localidades De nuestra provincia Tome nota 17, 18, 19 Villa Escolar Y Barreta Y el 18 En Glorinda Bien Ingenieros Juárez 23, 24 y 25 De febrero Y está en el lado del campo 23, 24 y 25 También nos vamos Para las lomitas El 24 y 25 de febrero San Martín 2 24 y 25 de febrero Lo mismo Villa General Güemes 24 y 25 de febrero Y los chiriguanos El 4 de marzo Muy bien Así que tienen Una linda propuesta Como para tomar nota Y disfrutar De los carnavales Sí, cómo no Hay que ir A arengar ¿No? A apoyar A estos cursos A estos carnavales En los diferentes puntos De nuestra querida Provincia de Formosa Bueno Llegamos al final De este servicio informativo Gente Muchísimas gracias Por acompañarnos Y Dios mediante Los esperamos Con toda la información Buenas noches Cuídense, chao Buenas noches 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 Buenas noches